Estamos de regreso en esta misma semana y ahora vamos a hablar sobre el revuelo que se ha armado por la denuncia que hizo esta semana la coalición para la protección de las áreas protegidas sobre el desarrollo de un proyecto turístico en Pedernales, específicamente en la zona de Bucanye, donde se encuentra la playa de Bucanye. Ellos están denunciando que han cercado terrenos que pertenecen al área protegida, que están haciendo este desarrollo sin la anuencia o la no objeción del Ministerio de Medio Ambiente, pero también lo que es más grave en unos terrenos que todavía están en litis. La empresa también dio una entrevista al periódico Diario Libre a través de su representante legal, el abogado Salvador Catrén, en el que aseguran que lo que ellos han hecho es comprarle los títulos a los que eran adquirientes o a los que lo tenían, pero que todo esto tiene el mismo origen de Bahía de las Águilas cuando se hizo esa reforma agraria, falsa reforma agraria para cogerse esas tierras. Entonces, recuerden ustedes que hubo sentencia en el caso de Bahía de las Águilas, ya una sentencia definitiva de que de manera fehaciente esos terrenos pertenecen al Estado Dominicano. En el caso de estos terrenos es lo mismo, solo que la jueza separó las parcelas a la hora de tomar la decisión, pero el origen fraudulento es exactamente el mismo. Y según la abogada del Estado, en este caso Laura Costa, el Estado Dominicano nunca ha desistido en los tribunales de la titularidad de esos terrenos, nunca ha desistido de la litis de reclamar esos terrenos como propiedad del Estado Dominicano, que lo son. Entonces, lo que dice la empresa es que ellos le compraron los títulos a los que de manera fraudulenta los obtuvieron y que ellos saben que el origen es fraudulento, pero que no tenían otra forma de hacerlo. Entonces, dice la empresa que ellos llegaron a un acuerdo con la Dirección de Alianza Público-Privada en el cual ellos se comprometen a hacer ese desarrollo, nada más y nada menos que en 14 millones de metros cuadrados, no estamos hablando de poca cosa, 14 millones de metros cuadrados, ellos se comprometen a hacer ese desarrollo turístico y que la Dirección de Alianza Público-Privada entonces garantizaba que no iba a haber una objeción ante los títulos de propiedad de esos terrenos. Exacto. Entonces, digo, esto significa, Diana y amigos, una cosa muy grave. que el Estado se convierte en cómplice de una empresa privada para robarle al Estado. Eso no significa ninguna otra cosa más que eso. ¿Es la legitimación del fraude? Sí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Nosotros, desde el primer momento, y ustedes saben que en este programa lo hemos dicho varias veces, y en otros comentarios yo también lo he expresado así, siempre nos trae mucha inquietud ver al Estado negociando junto con empresarios privados. El Estado no está para eso. El Estado debe ser el árbitro de todo el mundo y no una parte de un grupo que además tiene intereses y que muchas veces esos intereses entonces se oponen a los intereses del Estado y a los intereses de la población. El Estado no tiene que buscar nada haciendo negocios junto con empleados privados, pero aquí se está llegando a un colmo. Esto tiene toda la gravedad de una complicidad entre un órgano del Estado y un grupo de vivos que no se le puede llamar de otra cosa. Entonces, oye esto, porque la reacción de la Dirección de Alianza Público-Privada en la voz de su director, de Sigmund Freud, ha sido decir que no es cierto que ellos no hicieron ese acuerdo con la empresa, que ellos no acordaron eso, que está denunciando también la coalición para la protección de las zonas protegidas o de las áreas protegidas. Entonces, ¿no hay ningún problema si ellos no han hecho nada con esa gente? No, pero el problema es que Diario Libre dice que ha visto el acuerdo y cita incluso parte del acuerdo. Entonces, yo creo que todos los dominicanos tenemos el derecho a ver ese contrato de lo que se firmó. Todos deberíamos poder ver exactamente qué firmó el Estado Dominicano con la empresa Oceanus Investments. Ese es el nombre de la empresa de capital español dominicano. Tenemos que ver ese acuerdo, tenemos que verlo. Si lo tiene la consultoría jurídica que lo haga público, Alianza Público-Privada debería ser el más interesado en aras de la transparencia, ¿verdad? Demostrarlo, demostrarlo, colgarlo en su portal para que todo el mundo sepa qué fue lo que firmaron. Precisamente por eso es que no hay motivos para creer lo que está diciendo Alianza Público-Privada. Porque qué sencillo sería poner lo que hay. Miren, nosotros no hemos hecho ningún negocio con eso, pero no enseñan, no muestran. Por lo tanto, dejan todo el terreno para que se entienda que un órgano del Estado está haciendo un negocio junto con una gente que se quiere coger lo ajeno. Y en este caso, lo ajeno es del Estado, ni siquiera es de otro propietario privado. No, 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 no. Lo que le pertenece al Estado. Pero que además sería gravísimo que la Dirección de Alianza Público-Privada se atribuya a esa facultad de ceder terrenos del Estado Dominicano. Yo pensaba que eso nada más podía hacerlo el Congreso. Pero tú sabes que... La aprobación de la venta de terrenos del Estado Dominicano. Y en este caso es peor. Según lo que dice la empresa, según lo que dice el representante legal de la empresa, es que no pondrían objeción a que ellos son los dueños de eso. ¿Quién es que dice eso? El representante legal de la empresa Oceanus Investment, que es la que está desarrollando el proyecto turístico. Él dice que Alianza Público-Privada le dice que no pondría una oposición. Que a ese acuerdo fue que ellos llegaron. Eso le dijo él a Diario Libre. Eso le dijo el adquirido. Entonces yo creo que este lunes a las 8 de la mañana, Alianza Público-Privada debería dar una declaración clara y contundente, diciendo que no está para nada en ningún negocio para entregarle a esa empresa esos terrenos que, número uno, son del Estado. Y nunca han sido de otro dueño. Nunca. Siempre han sido propiedad del Estado. Ahí no hay lugar para equivocarse. Entonces, que lo diga, pero que lo diga, claro. Claro. Mira, él dio una entrevista. ¿Por qué es la empresa la que está diciendo que tiene ese negocio con público-privado? Él dio una entrevista en estos días en la emisora Sol, donde él decía que a lo que se había comprometido el Estado era solamente como al desarrollo de las infraestructuras básicas que ellos están haciendo por los desarrollos que tienen en pedernales, de carreteras, del aeropuerto. ¿En un terreno ajeno? Del aeropuerto. No, no. Lo que está haciendo el Estado. Las carreteras, el aeropuerto que se piensa hacer. Ah, eso es otra cosa. Ajá, exactamente. El Estado es el dueño. Acueducto. Ajá, acueducto. Pero tú sabes que siempre viene la manipulación de que si alguien critica algún tipo de transacción de este tipo, pues que no quiere el desarrollo de pedernales. Ah, como dice ahora el síndico. Y ya lo han dicho también. El tema no es que no se desarrolle turísticamente. Primero, si se va a hacer es cumpliendo con la normativa de lo que se permite en ese tipo de área protegida. Eso es lo primero, respetando lo que se puede hacer. Pero segundo, bajo la premisa de que esos terrenos son del Estado dominicano. Y en una alianza público-privada, eso sería lo que aportaría el Estado, los terrenos. Pero no para regalárselo a alguien, no para dárselos a un tercero. No, pero además, es que el mismo Ministerio del Medio Ambiente, que hay que decir que ese sí ha mantenido su coherencia y su claridad, ha dicho que ahí no se puede hacer nada, que esos terrenos son áreas protegidas. Bueno, se supondría que para poder hacerlo deberían tener una no objeción del Ministerio del Medio Ambiente que no la han obtenido. El Ministerio del Medio Ambiente no ha dado la no objeción para eso. Exactamente. Y yo me atrevo a decir que no se la van a dar. Mira, yo creo que... Porque no creo que se puede esperar ese escándalo de esas autoridades ahora. Esto, el lunes debería estar claro. Yo creo que el que debería hablar sobre este tema es el presidente. Yo creo que el presidente Luis Abinader debería darle garantías al pueblo dominicano de que se va a respetar el área protegida, pero además de que el Estado Dominicano no va a renunciar a lo que le pertenece, que no va a legitimar un fraude y que no va a dejar que nadie se coja lo que es patrimonio del pueblo dominicano. Bueno, la verdad es que qué preocupante es que se estén mezclando en una tentativa como esta entidades oficiales. Y repito... Esperamos que el lunes quede todo eso claro. Sí. Repetimos, que se haga público el acuerdo. Que el acuerdo que se firmó se haga público. Queremos saber con punto y coma a qué se comprometió el Estado Dominicano. Pero además que la empresa comenzó a majaretear eso en el gobierno pasado. Ellos hace tiempo que están en eso, sí. Sí. Y entonces, ¿en este gobierno van a encontrar lo que no encontraron en el gobierno pasado? Sí, pero ojo... Pero el gobierno pasado sí se llegó a tomar unas decisiones, pero se echaron para atrás. Recordemos que, por insistencia de tres ministros, el presidente Danilo Medina firmó un negocio entregándole, entregándole Bahía de las Águilas y todo lo demás de ese parque nacional a los que se lo querían coger, legitimando un fraude. Pero a comentarios de la prensa y particularmente, bueno, lo voy a decir claro, no fui el único que habló de eso, pero hice un comentario advirtiendo al presidente que tendría que arrepentirse en su futuro si autorizaba una cosa de esa categoría. Ya él lo había firmado y lo echó para atrás y nos invitó a una docena de periodistas a una reunión en el Palacio Nacional donde puso a los ministros que promovían eso a explicarnos y yo entonces hablé y dije en qué consistía el fraude y que cualquier cosa que se hiciera con eso era avalar un fraude contra el Estado. Y ahí se debarató el negocio. Recuerdo que Osvaldo Sartana habló muy bien también en esa reunión que hizo las mismas advertencias. Es posible que el presidente Abinader no esté completamente enterado y que la denuncia de la coalición para la protección de las áreas protegidas haya levantado las alertas. Ojalá sea así y ojalá tengamos una reacción por parte del gobierno. Pero hay un elemento extra aquí también y es que según Diario Libre que vio los títulos de propiedad que supuestamente le enseñó el abogado de la empresa, dice que hay títulos del 2022 y del 2023. ¿Por qué le entregaron títulos de unos terrenos que están en litis, en la justicia, donde hay gente que reclama que son suyos, el Estado Dominicano que reclama que son suyos también, cómo le entregan títulos de propiedad? Aquí hay que investigar muchas cosas en este caso. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos entonces vamos a hablar del censo y los empadronadores reclamando su pago, así como también de ese asesinato de tres personas en Bonao, producto de un feminicidio y la verdad, la falta de arrepentimiento del matador. Ya regresamos.